No te confundas que tengo una canción de amor No dejo de caer las vueltas, cocinamos eso, una vaina práctica Un flow que pesa, ropa bacana, eso es de botánica Ellos estaban locos que yo caiga y por ahí sigo contando Y si salgo de la casa es acelerando En las cinco tengo una fila esperando Esta mesa está comiendo, tengo como cuatro y sobre el espacio Las cuarenta con mi son de palopengos Eso es palopengos Yeah, dime pa'nde que vamos Siempre es macarao, me he capuchado Tú sabes, los Federico están velando Hoy no se queda en los cuartos Si ando con la ganga, todos lo explotamos Todo eso vira pa' atrás sin pisar, logramos A las siete de la mañana, yo no fallo ni un turno Bajo pa'l bloque, todos los zombies saben que yo tengo el toque Dale pregunta por Xavi, ni que no es de cotorra Manning Rinbeos, que tú haces si no es capiando en este alley No me hables de relación, en verdad estoy casado Y es con la calle, después de cantar dinero es mi pasión Yo te puedo hacer tu coro, una vibra bacana Puedo brindarte, pero de ahí yo regreso al calentón Un saludo pa' mi abuela Que nunca choteaba cuando pasaba Y la mochila, el bajo en la sala dejaba Yo estoy claro que estoy mal Son poca la gente que me caen bien Antisocial, yo dudo que yo a ti también te caiga bien Nunca he sido y que te estás fronteando billete 100 Pero a veces explota billete 100, se siente bien Tengo tiempo que no dejo la calle Un bandido no soy santo Cuida por Dios y oraciones de madre Y si hay problema voy a toro, no me empanto Y si amenaza mi vida yo quiero vivir primero lo mato Compré una hollow pa' que siente el impacto Y es que yo no le voy a faltar a la mis hija en el nombre de los santo Y yo y la ganga nos adueñamos del city No sé, anden de y bareo Después el cuadro, eso está 50-50 Y no, these bitches, they be trying to get with me But I had no time for love Cause I had it and I did that shit filthy Voy pa' la Washington, ando con los trappers El tarjetero se hace de todo Tengo un zombie que es un hacker Cogile pa' que con trabajo Casi le doy un ataque Hemos tumbado a un par de gente Los trabajos están fuertes No dejo de caer la vuelta Cocinamos eso, una vaina práctica Un flow que pesa, ropa bacana, eso es de botánica Ellos estaban locos que yo caiga Y por ahí sigo contando Y si salgo de la casa es acelerando En las cinco tengo una fila esperando Esta mesa está comiendo Tengo como cuatro y sobre el espacio La cuarenta con extender pa' los pencos Eso es pa' los pencos Free Jonah, free the game Mare ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!